hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo hoy hablaremos de una ciudad que es planeada una ciudad organizada una ciudad con los índices de calidad más altos de toda américa latina una ciudad joven y una ciudad con más en su área metropolitana 4 millones de habitantes una ciudad que es la sede de gobierno del distrito federal de brasil es una ciudad que se convierte en la tercera por población de todo el país además de esto es una ciudad que tiene uno de los poderes adquisitivos más grandes de toda américa latina están entre las primeras cinco ciudades con mayor poder adquisitivo esta ciudad de apenas 60 años ha logrado desarrollarse en el centro de brasil como una idea de expandir sus ciudades y distribuir su población dentro del país de brasil esta ciudad tiene una fuerte economía el 91 por ciento de su proyecto interno bruto lo apoyan los servicios de acuerdo con el instituto brasileño de geografía y estadística además de eso es en la sede de gobierno es por eso que el sector público es muy importante en esta zona y proporciona alrededor del 40 por ciento de los empleos de la ciudad tiene mucha importancia en cuanto a comunicaciones en la ciudad se encuentra grandes cuarteles generales de compañías de la red de televisión de brasil además de eso muchas sedes de bancos de brasil bancos y finanzas el banco central de brasil banco de brasil banco de brasilia es una ciudad que tiene mucho entretenimiento tecnología industrias construcción alimentos fábrica de muebles mejor dicho es una ciudad que está en un área económica muy importante ya que tiene además muchos productos agrícolas producidos por la ciudad que son el limón el café es una ciudad también en un terreno muy productivo de brasil y es una ciudad ejemplo porque es una ciudad que tiene una arquitectura única y urbanística tiene las sedes del congreso nacional palacio de justicia supremo tribunal tiene es una ciudad que fue planeada y además de eso tiene un eje monumental que es un área abierta en el centro de esta capital de brasilia que es el área verde rectangular se encuentra rodeada por dos avenidas de ocho carriles de ancho y en esta zona se encuentran muchos edificios gubernamentales monumentos importantes de la ciudad además de esto este cuerpo principal del avión porque es una forma de avión que se planeó la ciudad una forma mejor dicho planeada y es semejante al national mode que vemos en washington dc en la capital de eeuu una de las potencias mundiales vemos a brasil que planeó una ciudad y además que es un complejo cultural muy importante una ciudad que ha cogido mucho poder en el país y en latinoamérica y no sé qué opinan ustedes pero brasilia yo la veo como una ciudad ejemplo me gusta es una ciudad que se ve bonita es una ciudad que se ve que tiene cultura una ciudad organizada que tiene un id h además que demuestra que es una ciudad con un valor relativamente alto en brasil además de eso está por encima del promedio nacional y también tiene es mucha sede de muchas universidades universidad de brasilia universidad católica de brasilia tiene también centros científicos de enseñanza superior centro universitario distrital además de eso también es sede de gran estadio un gran estadio que también fue lo vimos en el mundial y también es un estadio excelente tiene un aeropuerto que es un aeropuerto ejemplo además en su país y no sé qué opinan ustedes pero yo veo a brasilia como una ciudad grande una ciudad no puedo creer que tenga 60 años y ya tenga más de 4 millones de de población no sé que ustedes qué opinan déjenme los comentarios una ciudad organizada una ciudad arquitectónica una ciudad digamos que no tiene altos rascacielos pero sí se ve una ciudad muy bonita y con grandes ganas de conocer me gustaría conocer brasilia qué opinan ustedes denme los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo suscríbete por favor gracias por apoyarme y nos vemos en un próximo vídeo